Hoy representantes del Centro Humboldt presentaron un informe sobre el estado ambiental en Nicaragua en el marco del Día Internacional del Medio Ambiente. Para hablar de los resultados de esta investigación, de este informe, nos acompaña Víctor Campos, subdirector del Centro Humboldt. Gracias Víctor por acompañarnos, buenas noches. Muchas gracias. Hablemos un poco del contexto en el que está viviendo actualmente el país, que es el de estas lluvias torrenciales que han afectado bastante principalmente a la capital. Ustedes hoy en la presentación del informe decían que estas lluvias inusuales tienen un comportamiento o podría influir el hecho del mal manejo de los recursos hídricos y también del deterioro ambiental del país. En este aspecto, ¿cuál es la conclusión a la que ustedes han llegado? Sí, nosotros decíamos que estamos preocupados por el estado actual del agua, de los recursos hídricos en el país, que está marcado por dos condiciones, digamos. Uno, el mal uso que hemos hecho del recurso agua y el otro, que de alguna manera está vinculado, aunque no se tiene certeza 100%, es los efectos del cambio climático, digamos, que también está afectando. Como sabemos, tenemos desde noviembre del año 2013, de que han habido solamente dos meses de lluvia, que fueron septiembre y octubre del año pasado. Hoy se retrasó la entrada de la estación lluviosa por más de un mes y tuvimos los efectos que vimos en las lluvias en Managua en los últimos días, que ponen en evidencia, digamos, la fragilidad de la ciudad y de los sistemas básicos ante una eventualidad como esta. Pero, ¿cómo se puede explicar ese cambio tan brusco entre temperaturas altísimas y una sensación térmica alta y luego por las tardes aguaceros, pues, por llamarlo de alguna manera apocalípticos, no? Sí, sí. No, es que realmente, digamos, el cambio climático se caracteriza por eso. Sí, el cambio climático se concreta en términos de agua. Por supuesto, incremento de temperatura, pero lo que es más práctico, digamos, más tangible, es que o tenés escasez de agua o tenés exceso de agua, que el mejor ejemplo lo tuvimos hace un par de días. Realmente llovió lo que normalmente llovió en todo el mes de mayo. Y el año pasado llovió en septiembre, octubre, en dos meses prácticamente lo que se esperaba para toda la estación lluviosa. Entonces, hay una distribución y frecuencia irregular de la lluvia que tiene efectos importantes, digamos, sobre la vida del país. Con esta última lluvia se quedaron fuera, según información oficial, 15 pozos de abastecimiento de agua y 7 mil familias que quedaron sin abastecimiento. Vimos cómo colapsó, por ejemplo, el hospital, o se vio afectado el Lenín Fonseca, de que son, digamos, de los servicios básicos que deberían estar de alguna manera protegidos antes de este tipo de situaciones. Pero a esto hay que sumarle también el uso productivo que se está haciendo del territorio. Se están ampliando enormemente las áreas de monocultivo. Caña, digamos, que tiene un uso excesivo y bastante irracional del manejo del recurso. El caso del maní, que tiene un paquete agrotóxico asociado a su producción, que también están llegando al manto acuífero. El tabaco en la zona norte, de que si bien resuelven problemas de fuentes de empleo, pero también es cierto que son un problema hídrico importante. En el Valle de Jalapa, por ejemplo, es impresionante el efecto que está teniendo el cultivo sobre los recursos hídricos de esta zona del país. Y la minería, por la parte industrial, de que también está afectando. Entonces tenemos también un aparato productivo que despilfarra agua. Aquí en este programa estuvo también Salvador Montenegro del SIDA y Ruzelma Herrera, exdirectora de NACAL. Y ellos presentaban un panorama desalentador con respecto al recurso agua. Salvador decía que en los últimos 40 años la cantidad de agua a la que un nicaragüense acceder se ha reducido dramáticamente. En este estudio que ustedes han hecho, ¿cuál es la radiografía que hacen de los ríos y de las fuentes de agua en el país? Sí, mira, no tenemos una cuantificación exacta, porque es una actividad bastante compleja. Lo que nosotros vimos en esta última fase es que casualmente, como no ha habido los patrones de lluvias de la norma histórica, que se llama en la parte meteorológica, entonces tuvimos efectos bastante evidentes, como por ejemplo el desecamiento del embalse de las canoas, que llegó a niveles nunca antes vistos y que está vinculado a su uso, por ejemplo, a actividad productiva arrocera, desde donde prácticamente quedaron en cero. O la rebaja de niveles, por ejemplo, del humedal de Moyú a las playitas, el cual también, digamos, ha tenido niveles bastante alarmantes respecto a esto. Y se habla de distintas cifras de ríos que se secan principalmente en la parte del Pacífico. Hay quienes hablan incluso desde el 80% de las corrientes del Pacífico de que efectivamente han perdido sus caudales para 4 o 5 meses del año. Pues realmente la situación es dramática. Y en el caso de los bosques, ¿cuál es el panorama que existe en el país? Esta semana también se hizo una advertencia de la situación en la que está pasando la Reserva Indio Maíz, tanto por la invasión de colonos como una explotación indiscriminada del recurso bosque. Sí, mira, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas en general está pasando por un mal momento. O sea, es de todos conocidos la situación en Bozaguá. Digamos, la llegada de campesinos en avance de frontera agrícola y el avance importante de deforestación en Bozaguá, que no se le ha encontrado ni hay una salida en camino. Digamos, no hay una solución en camino. O sea, solo hay una denuncia, pero no hay una respuesta concreta a eso. Lo de Indio Maíz, que nos ha alegrado mucho de que se haya puesto otra vez en la agenda nacional, esta es una situación de que, como ellos mencionaban también, que no es nueva, que se ha venido acumulando y que en todos los casos estamos totalmente indefenso. En el caso de la Indio Maíz, digamos, en el caso de Bozaguá, que es una buena parte de los indígenas, son territorios eso y son territorios indígenas. Y en el caso de la Reserva Indio Maíz, una buena parte es de tierras estatales. Y se da avance sobre tierras estatales principalmente. Estamos hablando de 8 mil kilómetros cuadrados en el caso del núcleo de la Reserva Bozaguá y 2 mil 600 kilómetros cuadrados en la Reserva Indio Maíz. Dentro del contexto de Nicaragua, ¿cuánto representa eso en términos de bosques y de recursos? Mira, eso es más o menos el 10% de la superficie nacional. En nuestro Sistema Nacional de Ares Protegidas anda alrededor del 17% de la superficie del territorio nacional. De esas, dos de las más importantes son las dos reservas de biosferas de bosque húmedo, la de Bozaguá, que efectivamente tiene 8 mil kilómetros cuadrados, incluyendo la parte de la zona de amortiguamiento, y los 2 mil y pico que tiene la Reserva de Biosfera del Sureste. Esto, pues, significan los recursos más importantes de bosque en el país. Ya si se busca masas de bosque continuo fuera de las reservas, difícilmente se van a encontrar. Tal vez un poco por Alamicamban y un poco hacia el este de Bozaguá, en la zona de Cucalaya y la parte del Huacambay. Es donde todavía quedan algunos recursos en pie. Algunos recursos de pino, de coníferas, que están en la zona de Prinzapolca. Ahí hay una parte y un remanente de bosque de latifolidades también, pero que realmente hay un avance importante sobre estos recursos. Realmente no es halagador el destino o el futuro de los bosques en el país. Tanto organizaciones que protegen el medio ambiente, como el Centro Humboldt y otras que trabajan este tema, como medios de comunicación y científicos, han alertado al gobierno de este deterioro ambiental. Cuando ustedes hacen este tipo de alertas, ¿tienen alguna respuesta de parte de las autoridades gubernamentales? O cuando están haciendo estos informes, ¿pueden acceder a información oficial, por ejemplo en el caso de Marena? No. El acceso a la información pública es realmente un problema. La ley de acceso a la información pública para el caso del medio ambiente realmente no se cumple. Las instituciones, uno demanda, tal como establece la ley, apegado a los procedimientos. Y de muy pocas instituciones de gobierno se recibe en alguna oportunidad alguna respuesta sobre algún asunto que consideran, tal vez, creo yo, políticamente neutro o que no deja en evidencia, digamos, alguna situación de ineficiencia en el manejo de los recursos naturales. Pero que debería ser un tema prioritario, ¿no?, para el Estado. Indiscutiblemente. Y la misma ley general del medio ambiente establece que la información que está relacionada al medio ambiente debe ser de carácter público, porque realmente el ambiente es un asunto de nación y es una preocupación de todas las ciudadanas y ciudadanos del país, pues, pero realmente no se cumple. Para hacer algunos estudios, incluso, se ha removido información de las páginas web de muchos ministerios. O sea, no es fácil encontrar información. Se encuentra información del año 2006 para atrás, ¿verdad?, que información que se había trabajado en esos momentos, pero incluso, información que tiene que ver con medio ambiente, muy poca, e incluso información socioeconómica, que para nosotros es vital también, es difícil encontrar. Por ejemplo, estábamos haciendo el estudio sobre el tema del canal y no fue posible identificar qué cantidad de escuelas y centros de salud y puestos de salud estaban en la ruta y sobre su área de influencia, porque los ministerios de educación y de salud tampoco tienen disponible esa información que debería ser una, y que en la mayoría de los países es una información de acceso público. Bueno, el gobierno, de cierta manera, también se defiende diciendo que desde que está la administración del presidente Daniel Ortega se ha creado, por ejemplo, el batallón ecológico y el trabajo que hace el ejército en la protección del medio ambiente. ¿Ustedes han estudiado esta función del ejército? ¿Es eficiente para detener el deterioro de reservas como Osaguas o Indio Maíz? Yo creo que la evidencia deja, o sea, dice que efectivamente la acción de este batallón no está teniendo, digamos, una cuestión decisiva en el futuro del medio ambiente y los recursos naturales. O sea, aunque se han desplegado, realmente en un principio tenían un mayor nivel de actividad. Lo que nosotros, la información que nosotros manejamos es que este nivel de actividad ha bajado, pero no ha bajado solo la efectividad del batallón ecológico, de acuerdo a nuestra percepción, sino también la presencia del organismo rector de la actividad, el Ministerio del Ambiente y Recursos Naturales. Realmente no se siente. O sea, no hay una cuestión proactiva por la defensa del ambiente, más bien está invisibilizado. A veces uno tiene la sensación de que si no existiera el Marena, nada peor de lo que ya le está pasando a los recursos naturales le pudiera pasar. ¿Verdad? Este, y nosotros quisiéramos, al contrario, de que fuera una institución beligerante, fortalecida, digamos, que pudiera responder a las necesidades básicas de regulación y control, que es a lo que está obligada por ley. En este estudio de hoy, ustedes mencionaron el tema de las concesiones mineras que se están entregando. La semana pasada, en Confidencial, publicamos que el gobierno del presidente Ortega, a través de un decreto publicado en la Gaceta, ha entregado la concesión para la exploración de hidrocarburos a la empresa noruega Stat Oil. Estamos hablando de una superficie en el Pacífico de Nicaragua de más de 16 mil kilómetros cuadrados. ¿Ustedes conocen cómo se hacen estas concesiones, cómo se entregan, qué medidas ambientales se toman para evitar un desastre en esa zona? No. La ley de hidrocarburos, a la cual se le hizo recientemente una reforma, realmente no hay acceso a los contratos de concesión, lo que debería ser público. Esto se firma normalmente entre el Procurador General de la República y las empresas y el Ministerio de Energía y Minas, pero nosotros hemos sugerido unas reformas a la ley de hidrocarburos, pero realmente esto es una cuestión que se maneja de manera confidencial entre las autoridades de gobiernos y las empresas a las que se les entrega la concesión. Porque otra situación también es la de las minas de oro, ¿no? En el Caribe centro del país. Sí. Hay dos situaciones con el tema de las minas. Uno, el deterioro del agua, de los recursos hídricos, por ejemplo, y se ha visto movilización social con respecto a los territorios mineros. Los acontecimientos de Bonanza recientemente, los de la mina Limón y la resistencia beligerante que están haciendo los pobladores de Rancho Grande, donde han puesto un recurso por inconstitucionalidad que lo han aceptado y donde hay más del 80% de la población que rechaza la llegada de estas mineras. Entonces hay un problema de contaminación del agua por la minería industrial que trabaja con cianuro, pero nosotros también estamos preocupados por un incremento realmente alarmante de pequeña minería que amalgama con mercurio. Entonces, en por lo menos el 10% de los municipios del país hay actividades de pequeña y mediana minería en la cual hay uso intensivo de mercurio. ¿Qué daño podría causar este? Y también ahora están usando cianuro. El mercurio es uno de los químicos más peligrosos para la salud humana y tiene, digamos, la desventaja que su forma de metilmercurio entra en la cadena trófica, o sea, entra al sistema de la cadena de alimentación y se fija en los tejidos de los animales, de peces, principalmente para el tema de los recursos hídricos. Y entonces, y esto es realmente una amenaza fuerte para el tema de salud. Una cosa que es importante mencionar es que, por ejemplo, hay una cantidad, centenares de pequeños planteles procesando mineral, por ejemplo, en el municipio de Villanueva, que está en la parte alta de la cuenca del estero real. En la parte baja de la cuenca del estero real están las granjas de camarones, la camaronicultura. Y este mercurio va a llegar. O sea, solo es asunto de tiempo. Lo que pondría en riesgo, digamos, es que este producto fuera aceptado, siguiera siendo aceptado como actualmente lo es en algunos mercados internacionales. Bueno, un panorama bastante desalentado sobre la situación del ambiente en Nicaragua. Víctor, vamos a ir a un corte comercial y regresamos para hablar de otro tema que está ligado a esto y que es el gran canal, el proyecto del gran canal y el impacto que esto tendría en el ambiente. Volvemos. Seguimos conversando con Víctor Campos del Centro Humboldt en el Día Internacional del Ambiente. Y ahora vamos a tocar un tema bastante delicado para el medio ambiente en Nicaragua, que es la construcción del gran canal, un proyecto concesionado al empresario chino Wang Jing. Víctor, el fin de semana la empresa británica ERM entregó a la compañía china, HKND, los estudios de impacto ambiental y social del proyecto canalero. Hasta ahora no se conoce nada sobre el resultado de estos estudios. Tanto el bolsero de canal, Telemaco Talavera, como autoridades del gran canal han dicho que lo que pueden adelantar es que la ruta escogida es la ideal y Talavera incluso dijo que el Gran Lago se vería beneficiado por este proyecto. Desde el punto de vista de instituciones como el Centro Humboldt, ¿qué debería contener este estudio? ¿Qué preguntas se deberían responder en un estudio de impacto ambiental como este? Sí, bueno, es realmente un proyecto de una complejidad nunca antes vista ni en Nicaragua ni en la región centroamericana y es una obra única. Lo que debería de tener un nivel de exigencia en términos de información que, o sea, muy, pero muy detallado. Si se quiere dar la garantía de que efectivamente se puedan manejar y controlar los potenciales efectos negativos de esta concesión. Nosotros no hemos tenido acceso al estudio. ¿Han pedido el estudio? ¿Se han comunicado con algún representante de HKND en el país de ERM o del mismo gobierno para acceder a él? Sí. Nosotros como Centro Humboldt somos parte del Grupo COSIWOLCA, donde estamos un grupo de organizaciones y además entre el Grupo COSIWOLCA y la Academia de Ciencias de Nicaragua hemos solicitado los estudios, bueno, a las autoridades nacionales, al presidente de la comisión, al señor Manuel Coronel, al representante que está para ProNicaragua y que es coordinador también de la comisión, al señor Laureano Ortega, a la ministra de Ambiente, pero también le hemos solicitado esto al señor Wanjin y se lo hemos solicitado al señor Su Changbao, que es el gerente general de HKND Group. En Nicaragua. En Nicaragua, sí. Recién enviamos las comunicaciones. Las han enviado, explicabas, usando la Ley de Acceso a la Información Pública. ¿Qué establece esta ley? ¿Cuánto tiempo tienen estas autoridades para responderles? Las autoridades nacionales tienen 15 días para responder, ¿verdad? Esperamos de que realmente lo compartan y por supuesto nosotros estaríamos muy complacidos de recibirlos y poder dar nuestros comentarios y sugerencias sobre este tema, porque nos parece que este es un tema de interés nacional y que por una razón elemental de transparencia estos estudios deberían estar al acceso de la población. Este estudio, digamos, debería tener toda la línea de base, por ejemplo, que tiene para hablar de uno de los temas más sensibles con respecto al lago Cocibolca, ¿verdad? Una caracterización que ha habido algún intento de trabajar en ella, pero que no es un asunto concluido y que debería de completar la información con parte de estos estudios. Estudios completos de cada una de las especies, tanto de flora como de fauna que se encuentran sobre la ruta, los efectos potenciales sobre las áreas protegidas, sobre los sistemas de humedales que se van a ver afectados, sobre las reservas de biósfera que se van a hacer. En fin, digamos, es una lista larga. En octubre del año pasado aparecieron unos términos de referencia que dio el Marena, pero los plazos no calzan. A ver, esos términos de referencia aparecieron en octubre del año pasado. Y RM también. Y RM comenzó a trabajar hace dos años. Pero también presentó ante científicos internacionales en la Universidad de Miami, supuesto adelanto de estos estudios y esos científicos dijeron a Confidencial que no cumplía con, al menos con los requisitos o las expectativas que ellos tenían sobre lo que estaban trabajando. Sí, indiscutiblemente, pero lo que quiero destacar es de que estuvo, los TDR son posteriores a haber comenzado los estudios. O sea, la guía para hacer los estudios estuvo después que los estudios, que dichos estudios ya habían comenzado. Y después presentaron una evaluación de impacto ambiental para las obras de inicio, que es lo que corresponde arriba, sobre la base de estos términos de referencia, que eran los términos de referencia generales para el proyecto, ¿verdad? Para supuestamente hacer las obras de inicio que no concluyeron. Ahora nos dicen de que en julio se decide si el canal va o no va. Entonces, digamos, hay una contradicción entre las cosas que se dice cuando sabemos perfectamente que el 22 de diciembre inauguraron oficialmente las obras. Obras que no duraron más de tres meses y que no se lograron concluir. Entonces, por otro lado, esta evaluación de impacto ambiental, de acuerdo a la legislación ordinaria, el Ministerio del Ambiente, en base a esos términos de referencia que presentó, tendría hasta un máximo de ocho meses para poder revisar este estudio técnico que dicen que son 14 volúmenes y que efectivamente si tardaron dos años en hacerlo, es obvio y lógico que en un mes no se pueda resolver y revisar a conciencia eso. Además, hay que agregar de que efectivamente no existe en totalidad la capacidad técnica para la revisión minuciosa de estos estudios. Nosotros pensamos de que esto el gobierno debería verlo con un sentido de nación y poner a lo mejor de nuestros profesionales a revisar estos estudios que van a potencialmente crear un gran impacto en las condiciones ambientales y sociales del país. Aquí en este programa, Ruxel Merrera decía que lo que debería haber en este caso, en el caso del Gran Lago, es un referéndum nacional, ¿no?, para preguntar a la población cuál debería ser el futuro de este recurso. Sí, indiscutiblemente, digamos, la falta de transparencia en el manejo de la información ha sido total y una decisión de este tipo indiscutiblemente debería contar con hacerse un referéndum para ver si realmente la gente está dispuesta a exponer este recurso de agua ante la eventual construcción y dedicarlo para la navegación en cómo está pensado. En la presentación que ustedes hicieron hoy de esta investigación ambiental en el país, mencionaban una que ya habían hecho previamente, que era un estudio de impacto ambiental del canal. Y ahí afirmaban ustedes que este proyecto es el mayor riesgo ambiental del país. ¿Cuáles fueron las conclusiones de ese estudio de impacto ambiental que ustedes prepararon? Sí, nosotros hicimos un estudio primero sobre las cuatro primeras rutas sugeridas y después terminamos evaluando la ruta que supuestamente estaba descrita, porque han venido cambiando la ruta sobre mapas que nadie conoce. O sea, la información, por ejemplo, de los estudios de impacto ambiental de la obra de inicio aparecieron puestos en la página web de la empresa y no en la página web del Marena. O sea, lo que dice de que quien decide lo que publica o no publica es la empresa y no nuestras autoridades que son las que deben representarnos en una acción como esta. Y entonces esto, digamos, los términos para la elaboración de la evaluación de impacto, digamos, están totalmente fuera de contexto, porque no se puede pedir de que se tenga los resultados en menos de ocho meses y la concesión dice de que si no hubiera una solución, si no hubiera un plazo fijo establecido, la comisión del canal daría por aprobado los consentimientos en un plazo de 14 días aplicando silencio administrativo positivo a favor de la empresa, lo que nos dejaría al país totalmente desprotegido. Y lo que creo yo de que no es conveniente pues desde ningún punto de vista. En este estudio de impacto ambiental que ustedes realizaron indicaban que las afectaciones más relevantes son el daño al lago Cozibolca, la interrupción a la conectividad biológica y las afectaciones al sistema de recursos hídricos del país. Sí, efectivamente son tres de las más relevantes. Nosotros aplicamos la metodología que aplica el Ministerio de Ambiente para hacer la evaluación de impacto ambiental. La evaluación que nosotros nos dio, es un método semi-cuantitativo y la matriz de resultados nos dio un valor de 70. Para dar una idea, para que sea ambientalmente viable necesita tener 30 como máximo. O sea, nosotros nos dio casi 1.2 veces por encima la puntuación y efectivamente esos que mencionaba son las principales afectaciones que encontrábamos. Las afectaciones al lago Cozibolca, las afectaciones al corte de la conectividad biológica, la libre circulación de especies entre el norte y el sur de lo que se conoce como el corredor biológico mesoamericano y el tema de la afectación a los recursos hídricos también, que es lo que se ha venido alegando de parte del gobierno que es lo que va a ayudar a resolver con el manejo racional del recurso en las cuencas vinculadas al tema al lado del canal. ¿Cuáles serían esas afectaciones en el caso del lago Nicaragua? Mira, hay varias que se pueden prever. Uno es el mapa que han presentado y que van a ser esas excavaciones. Esas excavaciones no es solo como se ha dicho de que es el 1% de la superficie. Es el 1% pero depende del nivel de intensidad que lo uses. O sea, porque si vas a excavar dentro del lago y vas a sacar esos materiales, se sabe de que los metales pesados se han precipitado y que están debajo, puestos en las capas inferiores, digamos en las primeras capas geológicas. Al remover esto, la composición no solo hay una influencia en la composición física del agua, o sea, no solo la turbidez, no solo digamos la cantidad de sedimentos que va a haber, sino de que al hacer esa remoción de estos tipos de sedimentos hay un cambio en la composición química del agua. Y la composición química del agua que tiene el lago Cozibolca hasta ahora es el agua potabilizada, fácilmente potabilizable. Indiscutiblemente, el deterioro de la calidad del agua del lago sería una de las repercusiones muy importantes. Los procesos de salinización del lago también, digamos, es otro efecto muy importante que se debe de tener en cuenta. Y por supuesto, la interrupción de la conectividad biológica, sobre todo para mamíferos grandes que no van a poder circular libremente de norte a sur como hasta ahora lo han hecho. Bueno, en relación con este tema del lago también quiero dar un comercial que nos tiene pues contentos a la redacción de Confidencial, porque una organización internacional de apoyo al periodismo que se llama ICFJ premió hoy un reportaje que hicimos en Confidencial sobre el impacto que tendría el proyecto de canal en el gran lago. Se llama el gran lago amenazado, ustedes lo pueden consultar entrando al sitio web de confidencial.com.ni. Víctor, ¿cómo se debería usar el agua? Es decir, ustedes en su estudio dicen que este proyecto es inviable. ¿Qué deberían tomar las autoridades en cuenta? ¿Cómo se va a aprovechar ese gran recurso hídrico que tiene el país? Sí, mira, el agua tiene, como sabemos, múltiples usos. El que alguien decida que el lago va a ser destinado principalmente para la navegación, es estar restringiendo el uso de ese importante recurso, aún no solo de sus usos. Aquí se ha manejado de que del lago se pueden regar los mejores suelos agrícolas del país y tener un programa de irrigación que incluso el presidente Ortega lo anunció en Cochabamba y dijo que lo iba a anunciar con el riego de 400 mil o 600 mil hectáreas para la producción de alimento. Pero luego el presidente Ortega dijo, después de que nosotros publicamos esta investigación del gran lago amenazado, que el lago en realidad ya estaba contaminado, prácticamente diciendo que no había una justificación tal como lo de la utilización para agua potable, para riego. Sí, no, pero yo creo que no está suficientemente bien informado, ¿verdad? Porque si bien es cierto que en algunos sectores hay algunos problemas de contaminación, realmente la enorme cantidad y volumen del agua es totalmente utilizable incluso para ser potabilizada fácilmente y de bajo costo. Yo creo que el lago en sí tiene un potencial turístico, pesquero, ahí creo que son 12 millones de libras de pescado que se sacan de ahí, hay cooperativas que se dedican a esta actividad, hay potencialmente turismo que se puede desarrollar, está el tema del riego, el tema deportivo, o sea, es una cantidad realmente impresionante de usos que se le puede dar al lago y que no necesariamente lo comprometen con un solo uso, como es el caso que lo quieren hacer para la navegación. Bueno Víctor, muchísimas gracias por acompañarnos ahora, esperamos que las autoridades tomen en cuenta estas advertencias que ustedes han hecho sobre el impacto que tendría el proyecto canalero en un recurso tan importante como es el lago Cozibolca. Gracias por estar con nosotros. Gracias. 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 Gracias.